El turismo rural conquista Castilla-La Mancha durante el Puente de la Constitución y de la Inmaculada y lo hace como la quinta comunidad autónoma con más turismo rural, en total un 70% de ocupación hotelera. Y esta ha sido la imagen más repetida estos días, porque Toledo y Cuenca siguen siendo los destinos preferidos por los españoles y extranjeros en nuestra región, una afluencia masiva de visitantes que se ha dejado sentir en la ocupación hotelera. La ocupación con respecto al año pasado ha estado bastante mejor, aunque empezamos ya a partir del sábado estando ya al completo, pero al menos ha durado hasta el lunes. Este año en lugar de dos días ha estado más bien tres. Más de 5.700 personas han visitado Toledo estos días, una cifra superior a la registrada el año pasado que también se ha dejado notar en la hostelería con un incremento del turismo nacional. La ocupación del restaurante ha sido al 100%, ha habido días que sí que teníamos previas reservas, se ha ocupado el restaurante, pero se han podido doblar mesas y tanto mañana como para comidas, como almuerzos, como cenas, la ocupación ha sido al 100% respecto a años anteriores. Y frente a los buenos datos del turismo, balance trágico en las carreteras españolas. En total 21 accidentes mortales en los que han fallecido 23 personas, una de ellas en Castilla-La Mancha. Hemos tenido que lamentar una víctima mortal, un accidente ocurrido en la A31 a la altura de la roda, un coche averiado en la calzada y alguien no se dio cuenta, impactó con él y con tan mala suerte que falleció el conductor. Por el momento en Castilla-La Mancha se han producido el mismo número de víctimas mortales que en el puente del año pasado. En total 76 personas han perdido la vida en las carreteras castellano-manchegas este año.